Compatriotas, el presidente mañana, estoy seguro, le va a dar sus catorrazos, le va a poner unos estatequietos, estatequieta a la espuria dictadora de Perú, compas, la dina sabe que voluarte, voluarte mis bolas, dina mis bolas, compatriotas, dina mis bolas, la dictadora de Perú, que en este momento era responsable, pues la represión, ya van varios muertos en Perú, en las protestas, compa, ándale, que dijo, tuvo las faldas, yo creo que se echó unos pinches piscos, se pasó de pisco, la mujer, ustedes saben que el pisco es la bebida peruana, que los peruanos dicen que los chilenos la robaron, y los chilenos dicen que ellos, los peruanos le robaron el pisco, el punto compa es que sabe a culo, aquí a quién le importa a quién descubrió el pisco, regularmente el pisco sabe a culo, también el tequila, pero la cruda del pisco, hijo de la chinga, la cruda del pisco, yo tengo un compa peruano, me regaló una botella, compa, casi no la cuento, es como si al vodka le pusieras veneno, hijo de la chinga, potente, potente el pisco, qué chinga estoy diciendo así, la dina mis bolas dijo, que AMLO es un dictador, que se cree un dictador, y que le da pena, que le da vergüenza, what the fuck, como dina le dice dictador a AMLO, cuando por dina no votó ni su pinche madre, ni un ciudadano peruano votó por dina, por AMLO votaron 30 millones de personas, y dina le dice dictador a AMLO, en serio peruanos, es una pena, que no tengan de presidente, o digo, que no tengan ahí, en el lugar de dictadora, por lo menos a una dictadora decente, no hay dictadores decentes, perdón, pero el punto es de que, güey, para que vean que tienen ahí de líder, alguien que ni siquiera sabe diferenciar de lo obvio, maldita, o sea, te pondré las imágenes chingado, deja tu like, suscríbete siempre a la izquierda, si ves esto en Facebook, compártelo, y para que la gente que, 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 mire que lo compartiste, diga, ah, mira que inteligente es este cabrón, comparte videos de política, aunque sea dirigidos por un marihuana, pero igual los ve, si ves esto en YouTube, checa que te he suscrito, estoy contento porque se me suscribieron como 300 en los últimos dos días, estuvo muy bueno, es que se me, se me spameó un video, yo creo porque en el título le puse las pendejadas de Lili Tellez, no pendejadas, las pandejadas, pero como jugué con la grosería, YouTube no me lo, no me lo monetizó tanto, yo así de chingado, ya me estaba saboreando el dinero de esas vistas y, maldita sea, bueno, compatriotas, el asunto es este, deja tu like, ¿quieres ser dictador? Cuestiona Dina Misbolas a AMLO, otro medio, los de derecha, el financiero, que por cierto, el financiero, dice que Sheinbaum le saca 20 puntos a Ebrard, güey, el financiero, el financiado, este medio que le regaló terrenos en los antiguos gobiernos, este, pues le da 20 puntos de ventaja a Sheinbaum, el periódico El País, el periódico español, puso en la portada a Sheinbaum diciendo el futuro de México, o sea, compas, compas, el, que hable bien de ti, el financiero, es de que está raro, ¿no? Es porque eres de derecha, ah, pues el financiero dice, Dina Misbolas no supera a AMLO, lo vuelve a acusar de injerencia extranjera, dice aquí, eh, otro, otro medio, ¿quiere convertirse en dictador? Cuestiona Valvarte a AMLO, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿necesito los consejos? Porque yo se los doy, dice Mirina Misbolas, Mirina Valvarte Bolas dice, AMLO, ¿quieres ser dictador? Que me hable, que me eche un fonazo, un WhatsApp, somos modernos, yo le doy unos tips, yo en este momento soy la dictadora más espantosa en este momento del mundo, compas, recordemos que esta mujer llegó por sus huevos, este, la camarilla de insolentes lograron quitar a Castillo, presidente legítimo que ganó legalmente, compas, lo quitaron por pendejadas legaloides, estúpidas, el presidente mismo lo dijo, presidente AMLO, por estupidez lo quitaron, básicamente la mafia política, el pueblo, el pueblo peruano está completamente sin apoyo de nada, compas, por eso tuvieron, por eso varios peruanos entregaron la vida, compas, protestando, porque ya no tienen nada, no tienen nada, los peruanos votaron legalmente, pusieron a un presidente legítimo, lo lograron por casi nada, pero lo lograron, compas, e inmediatamente queda el poder ahí, los medios, Dios, lo quitaron, güey, entonces el pueblo peruano jamás va a ganar, maldita, o sea, por eso el presidente, por eso el presidente de México se mete, y uno dicen que es injerencista, yo sí digo que sí es injerencista el presidente observador, pero por buenas razones, cabrón, ¿quién apoya al pueblo peruano? Nadie, cabrón, nadie, ¿cómo quitaron a su presidente? Es increíble, y todavía está crédula, tarada, ¿dónde estudió esta mujer que no sabe distinguir entre lo que es un dictador y lo que es ella? Le dice dictador a AMLAS, el cabrón, favor, no cabe duda, aquí los del UNAM deberían de buscar los títulos y los diplomas de esta mujer, dinamizbola, o sea, güey, qué pedo, entiende español, ¿sabe lo que quiere decir dictador? Mujer ridícula, compatriotas, así los medios reportando esto, aquí el Universal, obviamente, pues reportando esto, la presidenta de Perú, que no es presidenta, es una pinche dictadora espuria ahí, que los burgueses y los medios peruanos la pusieron ahí, olvidamos el pueblo peruano, que votó legítimamente y la puso ahí, y puso ahí de presidente Castillo, pero me lo quitaron, infelices, la presidenta de Perú criticó al mandatario mexicano y otros líderes de izquierda por seguir apoyando a Pedro Castillo, pues obvio, es lo que hace la gente inteligente, atención gente peruana, la gente inteligente está con Pedro Castillo, no tiene nada que ver que es indígena, no tiene nada que ver de que la gente pobre sea la que más apoya a Pedro Castillo, aquí en México peruano, a ti peruano, te estoy hablando chingada madre peruano, maldita sea, deja de sobar llamas por un pinche momento, maldita sea, en México exactamente así pasó, los medios de comunicación le hicieron creer al pueblo mexicano que nada más los pobres e ignorantes apoyaban a AMLO, y saben qué, el pueblo mexicano no creyó las pendejas que hiciera tele, y el pueblo mexicano votó por AMLO, y miren cómo está México ahorita peruanos, miren cómo está México ahorita peruanos, güey, está ahí, económicamente bien, se rompió récord de empleo, nunca el peso había estado tan fuerte frente al dólar, puro López Obrador, puras ideas de izquierda, políticas que vayan completamente arrojadas al pueblo, así logró México estar bien en estos momentos peruanos, la gente mexicana no le creyó a los medios de comunicación, y lo que pasó en Perú, básicamente pues ese fue el golpe blando, los medios de comunicación ayudaron, mucha gente peruana cambió de bando, se la creyó, se sintió intimidada, se dejó creer que era mal tener un presidente indígena como Pedro Castillo, los medios de comunicación peruanos inventaron que olía feo, que era ignorante, que tenía mañas feas, lo mismo dijeron de AMLO, y miren a AMLO, dónde está ahorita, el segundo presidente más aprobado del mundo peruano, chingada madre, cómo chingadoso se los explico peruanos, con pinche abaco, con qué se los explico, con jitomates, con peras y manzanas, no sé por qué dije jitomates, compatriotas, peruanos, es la verdad, sufrieron un golpe de estado blando, los medios de comunicación son los culpables, tienen que quitar a esa mujer compas, porque es una, quiere seguir explotando las riquezas peruanas, las empresas por medio de esta presidenta, qué digo presidenta, dictadora vulgar, así que peruanos, cuántos peruanos me ven, dos, creo que ninguno me ve, pero bueno, tú que estás viendo esto mexicano, si se te cruza algún peruano, dile que, dile que agarre el pedo, que mire a México, básicamente aquí en México, no nos tragamos la mierda, que los medios de comunicación peruanos, sí se tragaron compa, miren a México, yo no me equivoco, AMLO es de izquierda, y miren a México en este momento, México está bien compas, eso sí, sufrimos de un chingo de narco, pero ustedes saben que los gringos consumen cocaína como si fuera azúcar, fentanil, esas mamadas, malditas, y ahí también recordemos que en México, pues, nos gobernaban narcos, nos gobernaban narcos, ¿ustedes sabían eso? Perdón, tengo el chip de que le hablo a peruanos, no, ahí muere. Compatriotas, ese es el asunto, tú como mexicano, latino, ¿qué opinas? Es una pinche desgracia que un país hermano como Perú le haya pasado esto, los medios de comunicación, ayudaron a eso, compa, no quieren a la gente morena en Perú, la gente rica, son unos espantosos, poco sociales, iba a decir algo peor, pero luego me censuran el video. Comparte este video, maldita sea, deja tu like, suscríbete siempre a la izquierda, en la descripción, México inexplicable y México embriagable, en la descripción de este video, suscríbete perro, es gratis, perdón, perra, perre, hay que ser inclusivos. Ahora sí, abur.